Muy buenas, seguidores del Cromo y del Fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy vamos a estar abriendo, como habéis visto en la miniatura, 86 sobres de la colección de Match Attach de la Bundesliga, ¿vale? La colección de cartas de la Liga Alemana. Previo a este vídeo, el lunes, subimos la apertura del álbum, ¿vale? El álbum donde, bueno, pues del archivador, donde nos viene el pack de inicio y demás. También subimos, si mal no recuerdo, bueno, sí, subimos la lata, ¿vale? La lata donde vienen algunas ediciones limitadas y más cromos. Y también un blister con cuatro sobres, no, con cinco sobres y en uno de ellos venía una edición limitada, ¿vale? Así que, sin más, como ya os dije el lunes y como ya os he dicho hoy, vamos a abrir estas dos cajas, ¿vale? La diferencia entre las dos cajas, antes de empezar, os la comento, ¿vale? Es que esta caja blanca contiene 36 sobres a un precio de 2€, ¿vale? ¿Por qué vale 2€? Pues porque cada sobre contiene 10 cartas. En total son 360 cartas las que nos vienen en este... en esta caja, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la caja de 50 sobres en la que vienen 5 cartas. Por lo tanto, 250 cartas que nos ayudarán a ir completando nuestra colección. Ya sabéis que el viernes también os voy a subir el álbum con todos los cromos que me salgan aquí. Los que no se han repetido, evidentemente, y veremos a ver cómo queda de relleno. Bueno, yo espero que quede bastante bien. Y nada, lo dicho, ya nos vamos a ir a la mesa y os dejo con la apertura. Vamos a ver qué tal se nota. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa y vamos a empezar por la de 5, ¿vale? Por la caja en la que vienen 5 cartas, ¿vale? La diferencia es que los sobres en esta son negros, ¿vale? Y pone 5 cartas, bastante visible. Y aquí vienen 50 sobres. Así que, como vienen 50 sobres, vamos a ir dándole caña. Pasaré los cromos rapidito, ¿vale? Porque si no, nos vamos a tirar aquí mucho rato, ¿vale? Ahí está. Iremos destacando, pues bueno, sobre todo aquí en España, los que más conocemos. Que son los del Bayern, los del Bayern de... Los que juegan... los equipos que juegan Europa, ¿vale? Y como el Dormund, el... del Salke, aunque este año ya, bueno, pues no va siendo tan conocido. Evidentemente, bueno, que sabéis lo que os quiero decir y que vamos a ir viendo, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Y también deciros, mira, fijaos, Tiago Alcántara, que en esta colección, a diferencia de muchas otras colecciones de cartas, bueno, a diferencia, yo diría que es la única que lo hace, salen cartas también de la Bundesliga 2. ¿Vale? De la segunda división, que también estaría muy guapo que aquí en España se hiciese. Sí que es cierto que hubo tiempo en el que se hacía, ¿vale? Pero, fijaos, por ejemplo, del Hamburgo, uno de mis equipos favoritos, ahí está. Se hacía, pero con otra editorial que no es la que está haciéndola ahora aquí en España, que es Panini, ¿vale? Jebdad, también del Leverkusen, y vamos a ver cuál es esta especial, muy chula, ahí está. Match Winner, Riese o Rise del Colonia, ¿vale? Ahí está. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí, montoncito de especiales, montoncito, bueno, de especiales de las que brillan, ¿vale? Porque hay especiales que no brillan, y lo vamos a ir dejando por ahí. Venga, pues seguimos. Aquí tenemos a Sommer, ¿vale? Y fijaos, esta es brillante, pero no mucho, ¿vale? De esta se me puede pasar alguna, seguro. Venga, más sobrecitos. Ya sabéis, si os gustan, bueno, estos vídeos, pues ya sabéis, podéis dejar un like, también os podéis suscribir, que me ayuda mucho a seguir creciendo y todo, ¿vale? Así que, el que no esté suscrito y se quiera suscribir, bienvenido es al canal, ¿vale? Ahí está. Venga, continuamos. Esto lo dejamos por aquí, vamos a tener packs digitales de estos para aburrir. Ahí está, el logo de la Bundesliga 2 y Star Spiller, ahí está, Harper, ¿vale? De estos viene siempre, como os estoy dando cuenta yo creo ya, solo uno. Solo suele venir una especial en los packs de 5. Luego, más adelante, en el vídeo, veremos los packs de 10, ¿vale? Mira, Paco Alcácer y Marco Reus, Star Spiller. Luego, como estaba diciendo, veremos los packs de 10 cartas y veremos, yo creo que ahí al menos vendrán 2 especiales, ¿vale? Y incluso, bueno, no sé si vendrán 3-3, me parece demasiado, pero 2 especiales seguramente sí. Ahí está, el portero del Hamburgo y Maximilian Arnold. No, ahí está, midfield del... no brilla, no brilla esta, ¿verdad? No, pues en este, fijaos que no nos ha salido ninguna especial, ¿vale? No me ha salido ninguna del San Paoli, es un poco contradictorio, ¿vale? Muchos diréis, ¿cómo te puede gustar el San Paoli y el Hamburgo si son dos equipos de la misma ciudad y demás? Pues bueno, yo estuve viviendo allí y la verdad que al no ser nacido allí ni nada, pues me gustan los dos equipos simplemente. O sea, es un poco contradictorio, es como aquí a lo mejor en Madrid, es decir, que te gusta el Hamburgo... Bueno, que te gusta el Madrid y te gusta el Atleti, ¿vale? Es un poco contradictorio, pero bueno, a mí me mola así. Y también es cierto que el Hamburgo, su rivalidad eterna, por así decirlo, a pesar de que el derbi de Hamburgo es increíble, es el Werder Bremen. No el Hamburgo, o sea, no el San Paoli, pero bueno, el caso. Que a mí me gustan los dos y ya está. Ahí está. Venga, continuamos. Por aquí vamos viendo... Este también es del Dresden, si no me equivoco, de la Bundesliga 2. Más de la Bundesliga 2. Y por aquí tenemos otra que no es especial, ¿vale? Nos están saliendo unos cuantos packs en los que no nos sale especial. También comentaros que las cartas difíciles de esta colección son los 100 Club, ¿vale? Como en todas las colecciones de tops, las 100 Club suelen ser las cartas más complicadas de sacar. A ver si sacamos bastantes. Entonces, fijaos, Sargent, este estadounidense que siempre es un jugador jovencillo que le suelo utilizar yo en el FIFA, ¿vale? Me hace gracia que me salgan los cromos porque me gusta mucho jugar. Bueno, os estoy contando aquí mi vida, yo creo. Pero bueno, o a alguno le interesará. Me gusta jugar al modo carrera. En el FIFA es algo que más uso y siempre suelo fichar jugadores jovencitos. De hecho, este me le traje al Sampaoli, ¿vale? El año pasado hice el modo carrera con el Sampaoli. Y, oye, pues ahí está. Me ha hecho ilusión que me saliese. Vean, más por aquí. Y, bueno, después de un rato, después de un tiempo, nos sale un Star Spiller. Ahí está el portero del Freireburg. Que no nos salían especiales. Nos ha salido el escudo anteriormente, pero... Nos han salido unos cuantos packs sin especiales, ¿vale? Ahí está. Fijaos, primer jugador que nos sale del Sampaoli. Nos sale Putschman, el medio centro. Una máquina. Ahí está. Mítico. Y luego tenemos a Julian Brandt y Star Spiller, Ostunali, ¿vale? Bueno, aquí en Alemania es muy común que haya jugadores de origen turco y demás. Así que, ahí está. Sin ir más lejos, el barrio en el que yo vivía era un barrio turco, más o menos. Ahí está. Anderson. Bueno, creo que nos va a venir una 100 club. Parece ser. Y es Poulsen. Poulsen, ahí está. Club 200. El jugador del Leithpig. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Esta justo nos salió en el vídeo del otro día, así que nos podía salir otra 100 club. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Otra 100 club por aquí. No lo he comentado hoy. Lo comenté el otro día. Pero bueno, os lo vuelvo a comentar. Que esta colección la podéis comprar en la página de Tops Alemania. Y bueno, si os mola, la podéis comprar. Y también muchos diréis que, bueno, la podéis comprar. Pero oye, ¿cómo cambio los cromos? ¿Qué hago? Pues muy sencillo. Lo que puedes hacer es entrar en las stickers. Os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Y ahí podéis cambiar vuestros cromos con gente de toda Europa. Sí que es cierto, ¿vale? Que aquí en España la web más usada es Cromo Repes para cambios. Que también suelo cambiar por ahí. Os pondré también el enlace en la descripción. Y lo dicho, es una web que está muy bien. Las dos, ambas. Más sencillita la de Cromo Repes, ¿vale? Pero para cambiar este tipo de colecciones, yo siempre recomiendo, colecciones que no son de España. Siempre recomiendo hacerlo en la web de Last Sticker. Ahí está. Nos sale Renato. Y Star Spiller del Paderborn. Ahí está. Equipo ha ascendido esta temporada. Veremos a ver cómo termina la temporada. Ya estuvo en la Bundesliga. Estuvo hace unos cuantos años. No recuerdo cuántos, pero no muchos, no muchos. ¿Vale? Y estuvieron por ahí. Y estuvieron una temporada o dos y descendieron. Y este año han vuelto a subir. Ahí está. Niklas Schule. Y el escudo del Paderborn. No sé si vendrá por aquí. No me atrevería a decir nada de lo que viene por ahí atrás. Ahí está. Y vamos con el siguiente sobre. Ya llevamos más o menos, diría yo, que la mitad de la caja. No sé exactamente. A ver. Ahí está. Bueno, esto yo creo que en el álbum van a quedar increíbles estas cartas. A ver, esta colección la hago ya por traición. Me gusta hacerla. Me gusta hacerla, ¿vale? A pesar de que no sigo mucho, mucho, mucho la Bundesliga. Sobre todo esta temporada. Sinceramente, esta temporada no estoy siguiendo la Bundesliga. Cuando ha estado el Hamburgo y demás, sí que la he seguido. Y de hecho, este año está siendo una Bundesliga bastante, bastante más emocionante. Habré visto cuatro o cinco partidos. Pero lo dicho, que esta colección, pues bueno, así fuera de la caja. O sea, así fuera. No suele ser muy llamativa. Siempre, todos los años. No esté en excepción. Pero luego, el álbum siempre queda muy chulo. A mí la verdad que estas cartas me gustan como quedan en el álbum. Ahí está. Tenemos a Flerker. Creo que nos va a salir un pedazo de 100 Club. El escudo. Y fijaos, ahí está. Es Sancho. Casi todos lo habéis visto ya. Es la mejor carta de la colección. Esta es la mejor porque es Club Inhandres. Pero como veis, la valoración es 101 y 101. Solo hay una carta con esta valoración. Y le han dado este año el premio a Sancho. Así que nos sale la mejor 100 Club de la colección. Ahí está. Bueno, pues muy buen sobre. Muy buena caja ya. Que nos ha salido esta. Que suele ser difícil y ya de conseguir. Pero ahí está. Más por aquí. Bueno, básicas ya tenemos un porrón. Seguro que alguna nos falta. Match Winner. Ahí está. Del Augsburgo. Perfecto. Y esto. Dejamos por aquí. Y esto. Venga, continuamos. No sé cuál será. Seguro que en el Bayern de Múnich hay otras en Club. Bueno, no sé cuántas hay. Normalmente suelen ser 11. ¿Vale? Pero esta colección no lo sé. Ya sabéis que no me gusta ver los checklists ni nada antes de empezar la colección. Para yo, bueno, pues ir descubriéndolo. Si no pierde un poco de gracia. ¿Vale? Y ahí vamos. Veremos a ver. Esto. Este de Logos. Ahí está. Esta carta de Logos. Que va. La pondré al final del álbum. ¿Vale? Debería ir al principio. Pero bueno. Viene el checklist como que viene al final. Y lo pondremos ahí al final. Más por aquí. A ver. Vamos a girar esto. Y el escudo del sal. ¿Vale? Ahí está. Fijaos que el taco de básicas y especiales es... Hombre, es normal. Es normal. Porque teniendo en cuenta que cuatro son básicas normalmente. Y una especial. Pues es normal que nos salga bastante descompensado. Ahí está. Nuestra primera Táctit Car. En este caso es... El... Es... 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 Que necesito alcanzar un nivel específico. Y luego ya cuando lo alcancemos. Pues nos ponemos con el alemán. Si todo... Hay tiempo para todo. Ahí está. Venga. Más jugadores. Y pack básico. Pack base. Nos ha salido... El pack nos ha salido sin ninguna especial. Ahí está. Vale. Todo liso. Ahí está con el Bayern. Y vamos a ver. Tenemos a... Rasica. Match winner. Están muy chulas las match winner. Me gustan bastante. En este caso con el... Verder Bremen. La camiseta del Verder Bremen. Bastante clásiquita. No está nada mal. Lo que pasa es que... Bueno. Verder Bremen. Sí que es rival 100% directo del Hamburgo. Entonces... No puede ser. No puede ser. Ahí está. Esta me gusta mucho. Esta camiseta. Ya lo dije en el vídeo anterior. El portero de la Unión Berlín. Que ha subido esta temporada. Las vender. Y el escudo del Eintracht de Frankfurt. Que está haciendo últimamente unas temporadas bastante, bastante decentes. Continuamos. Más del Augurgo por aquí. Tenemos a Manu Noye. Touré. Guidra. Y por último Lucas Hernández. El ex jugador del Atlético de Madrid. Ya vamos... Bueno. Vamos más o menos terminando la caja. Esweide. Yuha. Errazica. Jarstein. Y Demirbay. Ahí está. Pack base. Si no me equivoco. Efectivamente. Pack base. Continuamos. Como veis. Por aquí ya van quedando menos. El Paderborn. Ahí está. Perfecto. Ay, bueno. Star Spiller. Caliguri. Del Schalke. Y el escudo del Wolfsburg. Ahí está. Una nueva especial. Este no me suena que me haya salido ya. Continuamos. Como ya os dije al principio, en esta apertura conseguimos, bueno, en esta caja sacamos 250 cartas, si no me equivoco, ¿vale? Son 50 sobres por 5, 5 por 5, 25, 250 cartas, efectivamente. Continuamos por aquí. Y nos sale Star Spiller, en este caso es Cimer del Fortuna, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Más sobretitos. No sé cuántos nos quedan. Ojo, está Belarabi. Esa es edición limitada. Pues sí, es edición limitada. Ahí está. Karim Belarabi con el Bayer del Eberkusen. Bueno, pues no sabía yo que salían limitadas en las cajas. Muy bien. Así tenemos. Otra más para añadir en nuestra última página de limitadas. Que como ya os dije en el vídeo anterior, pues no es una... Fijaos el escudo del Bayer. No es una sección que trate de completar, ya que no forma parte de la colección como tal. Y hay algunas cartas que son muy complicadas de conseguir. Por ejemplo, las que vienen en revistas que solo puedes comprar en Alemania, ¿vale? Match Winner, ahí está. Kalm con el Leithpig. Ese es uno de los problemas que evidentemente se pueden conseguir, esas revistas. O sea, en vendedores de Bay y demás se puede conseguir, pero... Bueno, yo qué sé. Ahí está. Vamos con nuestros últimos sobres de esta caja de... Fijaos, Star Spiller. Bastante chula. El islandés Finn Bogason. Ahí está. Que como os estaba diciendo, se pueden conseguir. Sí, perfectamente. Lo que pasa que tampoco las limitadas... En este caso, en esta colección, creo que son 24. Hay algunas limitadas que solo se pueden conseguir en periodos específicos haciendo pedidos en la web. Y todo eso. Así que, bueno, que como siempre. Las limitadas de top, nunca suelo completarlas. De hecho, las únicas limitadas que completo son las de la Liga Española, las de Adrenalin. Porque luego las del Mundial y demás también suelen ser ciento y pico o así. Entonces, completo las que a mí me gustan y ya está. Y eso. Es que, vamos. Bueno, el tema de las limitadas con los últimos años se está volviendo algo... Algo un poquito... Se están pasando, podríamos decir. Estar Spiller, en este caso, del Borussia de Monche Gladbach. Ahí está. El actual líder, más o menos. Bueno, cuando estoy grabando este vídeo, es el líder de la Bundesliga. ¿Vale? Continuamos. Ahí está. Y, por último, tenemos un club en Jandred. En este caso es Joshua Kimmich. Ahí está. Con el Bayern de Múnich. Y ya, sí que sí. Último sobre de esta caja de 50 sobres. Y ahora iremos con la caja de 36 sobres de 10 cartas. ¿Vale? Pero, bueno. Esto es un momento en el que vamos a acabar esto. Para vosotros es un momentillo. Y ahora empezamos con la siguiente caja. Bueno, y vamos ya con la caja de 36 sobres. ¿Vale? 36 sobres de 10 cartas. Que esto, como hemos dicho al principio del vídeo, valen 2 euritos al venir 10 cartas. Y vamos a ver si merecen realmente la pena o merecería más la pena los sobres de 5 cartas. ¿Vale? Así que, vamos con ello. Estas vienen aquí todas giradas. Y, ya os digo, espero que al menos vengan 2 especiales por sobre. Si no, sería un poco... Bueno, pues de aquella manera. ¿Vale? Tenemos básicas por aquí. Ahí está. Paco Alcácer. Darida. Muchos que nos han ido saliendo ya en la anterior caja. Y solo ha salido una especial. ¿Vale? Así que, bueno. De momento, de momento, no... Si son todos los sobres así, vaya, no nos merece mucho la pena. Venga. Continuamos. Otro sobrecillo más. Vamos a ponerlas todas del mismo lado. Ahí está. Y esta es así. Y esta, sí. Vale. A ver, tenemos el escudo del Borussia de Montchengladbach. Y luego, básica. Básica por aquí. Guerreiro, que ya nos ha salido también. Green. ¿Vale? Me estoy fijando que no me salte ninguna. De momento, todo básicas. Bueno. Esperemos. ¿Vale? Vamos a esperar. Porque a lo mejor da la casualidad que en los sobres en los que viene el escudo, no viene... No viene la esta. No vienen dos especiales. ¿Vale? Bueno, fijaos. Aquí nos van a venir dos especiales. Vamos a ver ahora. A ver. Y tenemos. Básicas por aquí. Ahí está. Muy chula esta camiseta. Vale, vale. Y como os decía, especiales. Tenemos a Plea. Ahí está. Star Spiller. Ahí está, ¿eh? Star Spiller. Ahí está. Como decía, del Borussia de Montchengladbach. Y luego tenemos también un match winner. En este caso es Gondorf. De... Freiburg, ¿vale? Ahí está. Bueno. Secciones. Eso sí que me atrevería a decir que hay las que hay. ¿Vale? Es decir, hemos visto Club 200. O sea, las 100 clubs. Las match spiller estas. Match winner, perdón. Y Star Spiller. No hemos visto más secciones. Lo que creo que indica que no hay más secciones. ¿Vale? Porque después de abierta una caja entera. Supongo que no habrá más secciones. ¿Vale? Ni tampoco habrá muchas más especiales donde salir. Sin tener en cuenta. O teniendo en cuenta. Los escudos. ¿Vale? Ahí está. Continuamos. Más por aquí. Y nos sale. Rousillon. Y luego también nos sale. Por aquí. Han. Que en este caso es. Match winner. ¿Vale? Nos ha salido Star Spiller. Y match winner. En los dos últimos sobres. En los dos primeros. Nos salieron dos escudos. ¿Vale? A lo mejor tiene. Algo que ver. Venga. Ahí se atirva escudo. Veremos a ver. Si solo sale. Un escudo. O también nos sale. Alguna especial más. ¿Vale? A ver. Esto es un rollo. Que vengan así. Tan como girados. Ahí está. Tenemos. Por aquí. Una. Top form. ¿Vale? De las cuatro que hay. Nos ha salido otra. Y efectivamente. Solo viene. Cuando viene escudo. A ver. De momento. En tres de tres sobres que hemos abierto. Cuando viene el escudo. Solo viene el escudo. ¿Vale? Vamos a ver en este. Que también nos va a venir un escudo. Si viene el escudo y algo más. ¿Vale? Fijaos que no viene el escudo. Viene el escudo. ¿Vale? Y tenemos a Butchman del San Paoli. Ahí está. No me gusta que vengan tan giradas así. Una para un lado. Otra para otra. Porque se hace más larga. Quieras que no. La apertura. Venga. Continuamos. Vamos a ver. Vamos a ver que viene por aquí. Tenemos a Star Spiller. Ahí está. Perfecto. Y de momento. Renato Sánchez. Ahí está. Diamantacos. Del San Paoli también. Perfecto. Y ya está. No nos ha salido ninguna especial más. Vale. Pues oye. No sé. Vosotros me ponéis por los comentarios que os parece. ¿Qué merecería más la pena? Hombre. Es cierto que la colección está compuesta en su mayoría de cartas básicas. ¿Vale? Pero sí que es cierto que si compras dos sobres de cinco. ¿Vale? O sea, lo que son los dos sobres, el sobre normal, el de un euro. Pues te aseguras dos especiales normalmente. Aunque sí que hay sobres que no vienen. ¿Vale? Hay sobres en los que hemos visto anteriormente que no venía especial. Lo normal es que sí que venga una especial. Bueno. No sé. No sé. No sé. No sabría qué deciros. Vosotros me ponéis por los comentarios a ver qué os parece. Y aquí, fijaos. Nos viene Club Carte, el escudo. Y también es Sof, match winner del Salke. ¿Vale? Y vamos a ver las básicas. Ahí están. Bueno. Vais viéndolas de aquella manera. ¿Vale? Me estoy dando cuenta que las estoy pasando quizá demasiado rápido. Fijaos. Thomas Muller. Perfecto. Pues nada. Continuamos. Ahí está. Esto lo pasamos por aquí. Esto lo pasamos por aquí. Y nos van a venir dos especiales. Ahí está. Esta es una de las que nos faltaba también. Tenemos el silbato. Tenemos el boost de más 10. Y el tactic carte. Creo que nos falta el de manager. ¿Vale? Ahí está. El escudo del Augsburgo. Y también a Kostik. Match winner en este caso. Del. Del Aintrach. Venga. Ahí va. Que esto se nos va. Vamos a ver. Aquí nos va a venir un especial solo. Los logos. Ahí está. ¿Vale? Y nos viene un especial que es Timo Werner. Ahí está. El mítico. Bueno. Ya mítico. No mítico. Sino. Notable delantero. De el Leipzig. En este caso. Y que. Bueno. Pues tiene. Tiene su nombre. De la selección alemana. Bueno. Mítico. ¿Vale? Dejémoslo ahí. Otro star spieler. En este caso es Finn Bogason. Que ya nos había salido anteriormente. Y por aquí tenemos. Más jugadores. Ahí está. Muchos ya. Os irán sonando. De que nos han ido saliendo. Como por ejemplo. Matt Hummels. Nos tendrá que salir algún. Mira. Fijaos. Si antes lo digo. No sé. Yo creo que lo tendría que decir en todos los sobres. Porque siempre que lo digo. Nos sale un. 100 club. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ver cuál es. Si es alguno de los que. Bueno. De los que tenemos. Esperemos que no. Thorgan Hazard. Ahí está. Y luego tenemos por aquí. El escudo del Eintracht de Frankfurt. Y. Vale. Pues no lo tenemos. Es club en Jandred. En este caso es. Jan Sommer. El portero del Borussia de Montchengladbach. Ahí está. Continuamos. Nos va a salir otro. 100 club. Ahí seguido. Debe ser cosa de. Del ensobrado. Ahora veremos cuál es. Y. Bueno. Pues los básicos. Tenemos a Sancho. No. Ahí está también. El medio centro defensivo. Del. Sampaoli. Estos. Pues fijaos. En los del Sampaoli. Me detengo más. Porque conozco a los jugadores. ¿Vale? Pero bueno. Ahí está. Vamos a ver cuál es. La Eintracht. Es Joshua Kimmich. Que. Ya nos había salido. Pero bueno. Ahí la tenemos. Otra. 100 club. No sé si saldrán. En la anterior caja. Creo que nos salieron dos. Y en esta. Pues veremos a ver si sale. Alguna más. De dos. Esperemos que sí. Y ya os digo que no sé cuántas son en la colección. ¿Vale? Ahí está. Vamos con las básicas. Y tenemos por aquí estar Spiller. Rebic. Y luego tenemos a Polter. Matchwinner. En este caso del. Unión. Berlín. Ahí está. El equipo. Como ya digo. Recién ascendido. Y que tiene una afición bastante. Bueno. En general. Las aficiones. De los equipos de Alemania. Me suelen gustar bastante. Son aficiones generalmente. Bastante llamativas. Podríamos decirlo. Y. Por ejemplo. La del San Paoli. Pues es una afición. Extraña. ¿Vale? Pero a mí me gusta bastante. Y luego. Bueno. Pues la de la Unión. Berlín. Tienen como sus tradiciones. Cada una. Y llaman bastante la atención. ¿Vale? Ahí está. Estar Spiller. Cramarich. Con el Hoffenheim. Y luego tenemos a. Hennings. Matchwinner. En este caso del. Fortuna de Dusseldorf. Seguimos. Nos va a tocar un escudito por aquí. Ahora veremos cuál es. Y es el escudo del Bayern. Ahora lo vemos. También tenemos a Burki. De Guzmán. Holler. Alario. Ulasi. Moisander. Heinz. Gregorist. Sven Bender. Ahí está. Mítico. Este no es nada. ¿Vale? Y Bayern de Munich. El escudo. Este no es nada. Me refiero a. De edición especial. No vaya a ser. No vaya a ser. A ver. Vamos a ver qué viene por aquí. No va a venir el escudo del Borussia de Dortmund. Ahí está. Y vamos pasando. Cartas básicas. Si alguno quiere detenerse. Especialmente en alguna. Pues ya sabéis. Podéis parar el vídeo. Y la veis detenidamente. Pero tenemos muchos sobres por abrir. Muchos. Bastantes. Sobres por abrir. Venga. Vamos a ir incluso un poquito más rápido. Porque ya habéis visto. Bastantes. Mira. Fijaos. Star Spiller. Lewandowski. Y Boetius. Match Winner. Y ya nos están saliendo muchas. Repetidas. Es más. ¿Vale? Para que no se haga el vídeo muy largo. Lo que voy a hacer. Va a ser. Como ya casi todas las básicas. Me da la sensación que están saliendo las mismas. Voy a sacar de los sobres que quedan. Las especiales. ¿Vale? Como son en las que más nos estamos deteniendo. Pues vamos a sacar. Ver qué nos sale especial. ¿Vale? En este caso. Es Marco Reus. Star Spiller. ¿Vale? Y bueno. De hecho. Es que vais a ver el álbum. Todo lo que me haya salido aquí. Que no tenga. Lo vais a ver en el álbum. En el vídeo del viernes. ¿Vale? A ver. Esto lo dejamos por aquí. Y tenemos. El escudo del. Verder Brem. ¿Vale? Esto yo. Pues bueno. Me queda. Un tiempecito. De colocar todo. Y todo eso. ¿Vale? Y ya lo iréis viendo. En el álbum. Colocado. ¿Vale? El escudo del Mainz. Y también tenemos a Hasebe. Match winner. Del Eintracht. De Frankfurt. Vamos con otro sobre. Esto fuera. Y por aquí. Tenemos. A Klarsen. Star Spiller. Y a Kaderabek. Match winner. Del Hoffenheim. ¿Vale? Últimamente. Bueno. En los últimos sobres. Parece que están saliendo. Un par de. Especiales. ¿Vale? Ahí está. No tenemos nada por aquí. Y tenemos a. Oth to Nally. Star Spiller. Del Mainz. Venga. Seguimos. Ahí está. Y vamos con esto. Tenemos. El escudo. Del Bayer. Del Eberkusen. Y. Nabri. Ahí está. Nabri. Match winner. En este caso. Del. Bayer. De Múnich. Que esta. Si no me equivoco. Pues no nos había salido. Ahí está. Continuamos. Tenemos el escudo. Del. Hertha. Hertha de Berlín. Ahí está. Y. Por aquí. Tenemos. Ojo. Nos va a salir. Limitada. Ahí está. Star Spiller. Haber. Y luego. Limitada. Del Hoffenheim. Es. Bittencourt. Leonardo. Bittencourt. Vale. Ahí está. Pues una limitada más. Que colocaremos. En nuestro álbum. Vamos a ir acabando. Ya nos quedan pocos sobres. Y por aquí tenemos. Star Spiller. Duda. Con el. Hertha. Y también del Hertha. Nos ha salido. Kalou. Match winner. Ahí está. Pues las dos especiales. Del Hertha. Esto por aquí. Y vamos a ver. Aquí tenemos. El escudo del Freiburg. Y. Rasika. Match winner. Del Verder Bremen. Esto. Lo dejamos por aquí. Y nos sale el escudo del Colonia. Muy chulo. Siempre me ha gustado bastante. Y. No lo teníamos. Si no me equivoco. Ya. Van tantos sobres. En el día de hoy. Que no sé. Que tengo. Que no tengo. Bueno. Me entendéis. Ojo. Club 200. Ahora vemos cuál es. Tenemos Star Spiller. Primero. Que es. Es Wolof. Y. Tenemos también a. Poulsen. Club 200. 100. Que ya nos ha salido. De hecho. La tenemos dos veces repetida. No sé si es que no habrá más. Ahí. Bueno. A lo mejor es que tenemos ya todas las. Eh. 100. Porque por aquí viene otra. Jonas Hector. Otro. Eh. Club 100. Que en este caso es. Eh. Jadon. Sancho. ¿Vale? Entonces. No sé. Me temo. Que no hay más. O sea. Que no nos han salido más. Porque no hay más. ¿Vale? Tenemos. El escudo del Fortuna de Dusseldorf. Y. Kevin Bolan. Ahí está. Match Winner. Con el. Leverkusen. Tres últimos sobres. Vamos con ellos. Y. Por aquí tenemos. El escudo. Del Paderborn. Ahí está. Dos últimos sobres. Y. Por aquí. Tenemos también. Eh. En este caso. Match Winner. Eh. Ritter. Del Paderborn. Que. Creo que nos había salido ya. Ya os digo. Que es que ya se están repitiendo. Hasta las. Especiales. Y ya por último. Último sobre. Vamos a ver que sale. Y tenemos. Otro Star Spiller. En este caso es. Zimer. Del. Fortuna. De Dusseldorf. Y con esto. Pues acabamos. Tenemos un pedazo de taco. Espectacular. Vale. Y nada. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un montón. La verdad. Que ha sido. Larguito. Hemos abierto bastantes sobres. Pero. Nos ha ayudado a ver. Bueno. Pues. Prácticamente. Todas las cartas de la colección. Vale. Como ya os dije. Bueno. Y como ya sabéis. Todos los lunes, miércoles y viernes. A las cuatro de la tarde. Tenemos nuevo vídeo. Y este viernes en concreto. Pues tenéis. El vídeo del álbum. Vale. No os lo perdáis. Y con este. Con este vídeo. Y el del viernes. Acaba la semana temática. De la Bundesliga. Que hemos hecho. Y lo he dicho. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada. Un saludo y. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.